Hola gente, bienvenidos de nuevo a mi canal y en esta oportunidad continuamos con un nuevo gameplay de este maravilloso juego que es The Long Journey Home Pues esta vez vamos a hacer algo, yo, como estamos ya en un planeta muy parecido a Saturno y hay que buscar materiales, pues yo lo que hice fue que no grabé y me hice otro viajecito, a ver que tal vale, pues aquí estamos y la nave es esta, pues lo que yo obtuve ahora fueron los metales para poder reparar la nave es decir que ha sufrido un poco la cápsula en el perforador, no sé cómo se soluciona esto no sé cómo se puede solucionar lo del perforador esto que es, refinería de ME zona de captura, patatín patatán bueno, vamos a bajar otra vez ¿qué os parece? hidrangular, nuestro recuerdo de la esfera botiquín para curar alguno esto sería un referente de bichos cambio de resistencia armónico caja de herramienta de la Sandra cambio de revestimiento básico pero yo necesito, necesito solucionar el problema de la cápsula bueno, en la base de datos tenemos que ya no teníamos, no tendríamos mucho que hacer aquí la esfera ya no ejerce ninguna fuerza sobre nosotros, podemos abandonar este cementerio bueno, yo no sé si bajar, voy a bajar, voy a bajar para que lo veamos juntos y ver lo que queda allí, vale pues ya más o menos se aterriza es complicado porque este tiene mucha gravedad y... bueno, gravedad media dice pues el truco está 3, 2, 1 y... vale pues vamos a movernos hacia... vamos a caer, vamos a caer, vamos a caer te dije que es difícil bueno, vamos al gris de la derecha que es donde yo saqué los metales vamos a dejar de subir ¿veis? ahora, ya que estamos bajando ponemos los propulsores es aquí es aquí es aquí, vente no gastes tanto no gastes tanto combustible, papá ¡ah! 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 un poquito más, un poquito más un poquito más, venga un poquito más no, poquito, poquito, poquito poquito, poquito, poquito ¡ah! no, me pasé mucho venga ¡ah! ahora sí vale combustible, pues ya ves donde estamos y está sufriendo un poco esto ¿ves? el taladro no sé si sacamos uno más nada, yo creo que no no lo estamos sacando ¿ah? yo creo que no hay más yo creo que no hay más nos vamos a ir el taladro está aquí y no sacamos nada al final bueno, como no tengo combustible me voy no voy a ir a buscar los otros puntos el taladro está sufriendo mucho yo no sé si he hecho mal bajando pero bueno, para que lo veáis pero creo que no quedan ni siquiera más metales es una pena lo del taladro y no sé solucionarlo bueno, nos vamos a ir para otro planeta vamos a ver cómo nos quedó la cápsula este está a 60% vale, pues nada nos vamos a ir nos vamos a ir y nos vamos a ir nos vamos a ir simplemente nos vamos a ir hacia hacia el sol no creo bueno, podríamos venir aquí para que conseguimos bueno, ahora que está cogiendo impulso con la gravedad ahora sí nos vamos ¿veis? un poquito así esa 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 bueno esa es nuestra velocidad lo que tenemos aquí a la izquierda estamos perdiendo velocidad pero no quiero gastar no quiero gastar más mucho combustible vamos tenemos combustible vamos a acercarnos aquí perfecto ven entra y entro lo que no sé es por qué no me siguió la línea está raro algo pasó allí ah este es el cementerio no me digas este es el cementerio que tocó vamos tocó antes así que vámonos nada adiós cementerio hacemos un hipersalto vamos a ver hasta dónde vamos vamos ahora a ver qué planeta es este porque este está con un planeta eso rojo significa que haremos contacto yo no quiero hacer contacto así suavecito suavecito es un poco complicadito porque ahora mira 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 perfecto yo no sé si este fue el que ya vinimos antes hidrógeno común y gas hidrógeno común solamente tiene hidrógeno común vamos a ver vamos a ver qué hay aquí abajo o este no Marte no es porque este tiene un satélite cuatro tres mira aquí estuvimos ya aquí estuvimos ya pero vamos a ver este azul ey 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 va muy rápido ey ah este tiene gas este tiene solamente hidrógeno mira este fue el que yo vine solo sin el gameplay vamos a ver si puedo sacar algo entonces para sacar algo oh es complicadito porque tenemos que posicionarnos aquí vamos a subir un poquito un poquito más un poquito más ajá más o menos más o menos ok 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 estamos aspirando un poquito de hidrógeno bien tenemos uno que es bastante para la nave gigante que tenemos vamos la nave principal vamos a ver si podemos sacar otro ya que estamos aquí combustible vamos un poquito menos en la mitad difícil amigos ahora ahora si no quiero posarme bien nos vamos ah ese estuvo bueno espero que te haya gustado ese estuvo buenísimo como lo he cogido bueno vamos a hacer un vuelo a otro sitio no sé a dónde otro sitio otra galaxia otro algo y lo dejamos hasta ahí para en el próximo gameplay ver lo que nos vamos a conseguir es que salimos de aquí y nos vamos en esta dirección wow un super viaje ya a ver dónde llegamos vale pues 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 ya no mal ah sulfato espera sulfato hierro helio silicato se tiene sulfato poco común carbonato hierro carbonato hierro porque bueno que tenía dos planetas ah mira tenemos que ir alfa centauri no mira esto yo creo que allí no llegamos creo que allí no llegamos a ver si puedo esto no puedo aquí sí puedo ah aquí sale la x vale pues nada carbonato vamos a este que después saltamos a este ¿os parece bien? vamos a ver dónde caemos espera no estrellarme llegando allí a ver si cogemos la órbita de algún planeta uy un sol ¿qué? que no me molestes mientras trabajo bueno tranquilo no te echo nada nos alejamos un poco del sol y vamos a entrar ¿qué es esto? intercepción alguien nos ha interceptado vamos a ver qué pasa vamos a ver si alguien quiere hablar con nosotros cambiar hey sí, 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 sí es una nave W para responder mira ¿quién es? ¿qué es esto? que raro son los alienígenas y qué feo sí, sí no venís del sector prohibido del sector prohibido no no sabéis lo del cementerio ninguna nave se adentra en ese sistema de forma el espacio muy peligroso quizá no estéis tan evolucionados como parece da igual el nombre de la alianza de comercio de Glucata dejad que os haga una oferta un préstamo condiciones inmejorables os interesa ¿verdad? ah, 600 monedas mira, voy a cogerla a ver ¿para qué me sirves? sí, sí hemos cerrado un trato el primero de muchos ardemos en deseos de ver cómo nadáis en la abundancia volveremos pronto ¿qué os parece 800 créditos? sí, trato justo hasta más ver llamada Fabi bueno, esa es la nave vamos yo quiero entrar mantén pulsada la Y para salir no, no yo quiero entrar en la órbita de este planeta que se parece un poquito a la Tierra ¿no? o no estoy ahí la vida no es gratis el convenciente dice ah, vale así salimos para poder ok, ver cada vez que entramos en hablar con alguien o lo que sea tenemos que salir de esa manera combustible no queda mucho pero hay que buscar más combustible mira aquí está la nave ¿no? ¿es esa? vale vamos a buscar la oh, me está siguiendo oh rápido, rápido, rápido es aquí donde quiero estar ok no vayas a deformar la nave venga ahí un poquito más Alex allí y entramos en órbita casi oh, pero este tío de verdad ¿qué pasa? ¿me sigues? ¿quieres que te pague o qué? ok, entraremos en órbita oh no hemos dañado el casco tío, de verdad me está poniendo nervioso bueno, mira más o menos estoy haciendo casi que la que no puedo hacer que choque ahí a ver si ahí entramos aquí vamos a ver si entramos bien ya hemos entrado entonces lo vamos a dejar hasta aquí señores vamos a ver cómo está la nave qué pasó con el choque bueno está de 96% la cápsula está allí y nada señores vamos a dejarlo hasta aquí este gameplay y esta ¿qué tiene aquí? ¿qué problema tienes? lesión menor conmoción ¿quién era el doctor? no tengo doctor vaya por dios bueno espero que te cures espero que te cures solita ni quieres que te diga ingeniera bueno señores nada lo dejo hasta aquí espero que os guste este gameplay ha sido corto pero bueno como todos y aquí reparamos la nave creo esta es gasolina mira todo lo que se lleva para llenarlo lo voy a llenar claro 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 este para reparar debe ser que está a tope ya esto se puede poner play no el hijo mineral de los componentes van con reparación reparación es aquí bueno señores lo voy a dejar hasta aquí espero que te haya gustado dale like si te ha gustado coméntalo y compártelo nos vamos a ver en un próximo gameplay donde vamos a entrar en este planeta alfvester hasta la próxima chao gente hasta la próxima chau hasta la próxima Gracias por ver el video.